Vamos a echarle sabor jóvenes Ahí está el pachuco, esa esposa Soy Échale sabor Para César Larumba Ya nos acompaña mi gran amigo César Larumba Venga ritmo de Colombia Cantan así los hombres de mi tierra Para Gabriela Figueroa Y su esposo Manuel Saludos Para Lazy Deep Ahí está Club Pencil Vamos a bailar la música del Peñón Sintoniza la pasión del barrio Para el Lenteja El Eric Barrios Unidos Ahí está el famosísimo Hugo S. Carranza Y todos los activos de la conga Soy Esa es la música del Peñón de los Baños Mira cómo baila el pachuco y su esposa Échale pachuco Venga a esos tamores Para los casacas de Caleras Hasta Puebla Soy Para mi niña Yatsiri Échale sabor Maromero Para mi compadre Víctor Santiago Sonido Guarima Para la famosísima Trevi Y los hombres de mi tierra Toda noche de farra Ahí está Javier y Pilar Estrellas de la salsa México Cerra Para Rafita y Bebe Club Cartagena 12 Ejpe 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 Hann Ejpe Sh Jpe Ajay Jpe Yonce ancial A Pachuk Y Romania Pachuk Jpe 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 chain Venga el ritmo, este es el ritmo de Colombia Saludos para Maitere Rivera, Lazy D Venga el ritmo, esta es la participación del sonido cachahito El que sabe, sabe Vengan esos tambores, sabor Vamos a echarle ritmo, para mi primo Alex J.B., para mi compadre Martín Carlos Venga el ritmo Para Miguel Olvera, hasta Valle de Chalco Y ella en este grito de entusiasmo a su adorada Puran amor, canción de los tambores Y ella en este grito de entusiasmo a su adorada Esa es la música de Colombia Luisito Herrera Y la princesita Lea Venga el ritmo Venga ese sabor Ese es Remi Y toda la Gabriela Hernández Caitones de la Calavera Y Barrios Unidos Caitones de la Calavera Caitones de la Calavera Caitones de la Calavera Cintura Básica de Colombia Gracias